Mi nombre es Daniel Fernández, soy el gerente de la cochería Fernández. A raíz de la nueva decisión del Consejo de COVID que prohíbe todo tipo de reunión de personas, las salas velatorias no están funcionando. Solamente se podría realizar el servicio de cepelio en domicilio, pero con la concurrencia de las personas que viven en ese domicilio, es decir, sin que concurran al velatorio personas que no vivan en el domicilio donde se realiza el velatorio. Porque, como dije anteriormente, la nueva resolución del COVID que nos declara como servicio esencial a las empresas fúneres, tiene la expresa disposición de que la actividad no debe consistir en reunión de personas. La verdad que la gente en ese sentido es muy colaborativa y entiende la situación que estamos viviendo, la respeta, la acepta y nos acomodamos a este tipo de restricciones. Esto que sucedió ahora en la actualidad de que están empezando a haber casos, hace que la gente sea un poquito más colaboradora, que ya lo era de antes, pero entiende, entiende la situación y asume que estamos ante una pandemia que debemos controlarla cumpliendo las normativas vigentes. Acá tenemos que hacer una diferencia entre lo que es antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia debemos decir que sí, el servicio de sala velatoria era utilizado casi en un 70 o 80%. Ahora, a raíz de lo que sucedió con la pandemia y las determinaciones que tomó el Consejo de COVID, la sala velatoria no se está utilizando. Entonces, ahora los servicios de cepelio se hacen o con inhumación directa, es decir, retiro del cuerpo del lugar donde se encuentra y la inhumación directa en el cementerio que corresponda, o pequeños velatorios en el domicilio, con la participación solamente de las personas que viven en ese domicilio. En el caso de que se decida la inhumación directa, nosotros lo que hacemos es una pequeña despedida aquí en la empresa o en el lugar donde haya sucedido el fallecimiento y posteriormente a eso se procede a la inhumación. El servicio de cremación también está en aumento, es algo que la gente lo está viendo con otros ojos, esto ya a partir del año pasado o el año anterior y ahora con el tema de la pandemia también. Es una medida que la gente la está utilizando, nosotros por suerte también brindamos el servicio de cremación y facilita un poquito todo lo que es el tema de velatorio, inhumación con la cremación, eso se ve totalmente facilitado. Nuestra dirección es la misma de siempre, desde hace casi 90 años que estamos en la ciudad de Formosa, de Anfune 642 y nuestro número de teléfono es 3704-426-111 con atención permanente las 24 horas, los 365 días del año. Что ya intentó 60 óperes de lairamselo comfortes de la Fórmula? Nosotros que estamos disponibles en